Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 14 de noviembre al domingo 20 de noviembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Doreen Virtue, me sigo con las mías, termino con las de la sanación con los ángeles, también de Doreen Virtue, y armonizo las cartas antes de empezar estas lecturas, pidiendo que los ángeles, los maestros ascendidos, los seres de luz, guíen mis manos, mis ojos, mi boca, y yo sea un canal simplemente para que los mensajes angelicales lleguen a nosotros. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos quieren decir los ángeles, en qué debemos de trabajar o prestar atención. Miren ya cómo está la caja, después de tantos años. los ángeles, pero la verdad me encantan las cartas, y lo he comentado, tengo como un set de 20 diferentes tipos de orácolos, y esta fue la manera en la que yo más me acomodé. así cada quien encuentra sus herramientas. Las cartas realmente son una herramienta nada más, me he dado cuenta a través del tiempo, que a veces percibo ya el mensaje o la energía, y muchas veces cuando estoy muy conectado, hago ya los comentarios y luego van saliendo las cartas y nada más confirman lo que ya había dicho. Y eso se da a través de la práctica, escuchando tu voz interna, tu intuición, se va dando esto. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Open your heart. Abre tu corazón. Qué buenas faltas en este mundo. Y dice, I allow myself to feel the full range of emotions, especially all the forms of love. Me permito sentir toda la gama de emociones, en especialmente el amor. Así se ve la carta. Y bueno, pues saben que en realidad no me gusta mucho meterme en la política, porque si somos muy diversos los seres humanos, pero cuando ya hay una falta de democracia, ahí ya es para mí cuando se termina el quedarme callado. Y este pues lo vimos con Trump. Lo vemos ahorita desgraciadamente con nuestro presidente AMLO aquí en México. Lo vimos con Bolsonaro y hay Putin. Hay diferentes autócratas que funcionan de esta manera. Y me parece muy interesante porque yo francamente pensé con las elecciones, las midterm elections en Estados Unidos, que iban a ganar los partidos republicanos. Es la sensación que yo tuve, sumamente fuerte. De hecho, estaba con toda la certeza que Trump iba a volver a ser presidente. Pero, oh sorpresa, parece ser que no va a ser el caso. Parece ser, se me fue ahorita el nombre del gobernador de la Florida, pero parece ser que es el candidato que va a apoyar el partido republicano y muy probablemente lleguen a ganar. Pero la, ¿cómo diré?, la política o la mentalidad de ese partido se ha vuelto sumamente radical. Y radical me refiero a, pues, estar en contra de todo lo que es diferente y no es conservador. O sea, la comunidad LGBT en contra de los migrantes, que, pues, así es como se construyó Estados Unidos a través de la migración. Y, bueno, este extremismo y esta polarización de la sociedad, pues, cada vez se ha sentido más y más últimamente. Y aquí en México, pues, es lo mismo, pero con la excusa supuestamente de izquierda, que ni siquiera tan de izquierda es, es algo más disfrazado y es sumamente derechista en realidad y sumamente extremo. Y los extremos nunca son buenos en general. Pero, bueno, la cuestión es encontrar el amor. Es la respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras búsquedas. Y, entonces, bueno, es importante abrir nuestro corazón. Y es lo que genera la compasión, genera el entendimiento, genera la armonía, etcétera. Bueno, entonces, bueno, por eso hago mención de esto, porque políticamente, socialmente, económicamente, en todos los aspectos se está sintiendo esta polarización de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Y yo estoy muy en contra de que, tanto el presidente Trump, por ejemplo, cuando fue presidente, este, pues, dividió totalmente a los Estados Unidos. Y lo mismo está pasando ahorita aquí en México con este AMLO. Está dividiendo al país totalmente. Lo mismo pasa con Bolsonaro. Y no, se trata de unirnos como humanidad. Y, entonces, sí, es cuando hago mis comentarios y intervengo. Ahora sí, gústele a quien le guste, pero por ahí no es el camino. No es a lo que vinimos a hacer. Muy bien, entonces, veamos. Para el día lunes y martes, la carta dice, clarividencia. Y mencionaba esto, porque también el domingo va a haber una marcha en todas las ciudades más grandes del país, que son como unos 50 ciudades, creo. Se está convocando a marchar, porque nuestro presidente quiere quitarle el presupuesto al INE, y el INE es el Instituto Nacional de Elecciones, que es independiente de cualquier institución gubernamental o de cualquier poder del gobierno. Y, pues, quitándole el presupuesto, pues, le quita toda manera de poder interactuar y ser. Es como decir, bueno, pues, déjame el automóvil, pero no te voy a dar gasolina. Así de sencillo. Muy bien, entonces, bueno, empecemos lunes y martes, clarividencia. Dice Arcángel Sandalfón, confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Esto es muy importante, el saber escuchar nuestra intuición. Yo lo he vivido en muchas ocasiones, y en momentos extraordinarios, cuando tomo decisiones, de, qué sé yo, si me mudo de casa o de departamento, pues, empiezas a buscar y tienes diferentes opciones. Y, muchas veces, mi intuición me dice, esta, esta es la opción adecuada, ¿no? Y así me ha pasado en toda la vida, en realidad, en la elección de parejas, qué sé yo, comprado automóviles, en cualquier situación importante me ha pasado. Pero, también me ha pasado en la vida diaria, donde, si no decido yo de entrada por decir algo que me voy a poner, pues, pregunto, ¿no? Pero, es como una pregunta al aire, pero, pues, involucro a Los Ángeles y me contestan, ah, pues, hoy ponte algo más con color o, qué sé yo, este, por el fallecimiento de mi padre. Entonces, estaba usando mucho negro o blanco, y, entonces, bueno, en la vida diaria también se dan constantemente, este, si no tomo yo la decisión y pregunto, entonces, me llegan las respuestas. Y esa es la comunicación angelical a la que queremos llegar. Y menciono esto porque sale clarividencia, ¿no? Recuerden, tenemos cuatro maneras de poder recibir como antenas, digamos, la señal angelical. Y esto puede ser la clarividencia, o sea, que veamos la respuesta, sea a través de un anuncio publicitario, una persona que nos enseña algo, o igual puede ser un sueño, o que lo veamos estando despiertos y lúcidos, pero veamos una imagen de algo a futuro, por decir algo. Este, me ha pasado, doy un ejemplo, que, qué sé yo, mi ahijado, este, va a ser papá, y salió que, bueno, pues la criatura va a ser una niña. Y dije, qué raro, yo presentí que iba a ser un niño, pero, pues, bueno, va, ¿no? Y lo presentí porque, mira, ya, vi a la esposa de mi ahijado, y me mostraron el vientre y me mostraron a la criatura, y, pues, vi que era un niño, ¿no? Digo, no, ahora que viera anatómicamente al bebé como tal, pero sentí la energía sabiendo que era un niño. Entonces, bueno, y resultó más tarde, o como un mes más tarde, de que, oh, oh, corrección, ya vimos bien el ultrasonido y resulta que sí iba a ser niño. Entonces, sí me llamó la atención, porque dije, mira, no estaba mal, y mi intuición, pues, me decía esto, pero me hicieron dudar, pues, obviamente, con la noticia que, pues, también es con un ultrasonido, ¿no? Entonces, bueno, déjate guiar por tu intuición y no dudes como yo lo hice. Es como un ejemplo que estoy dando que no hacer, ¿no? Y son como pequeñas pruebas que nos pone el universo como que para afinar o para rectificar o decirte, no, si estabas bien, este, o sea, sigue escuchando esta voz. Entonces, bueno, empezaba a decir que son cuatro maneras. Una es la clarividencia, la otra es la clariaudiencia, el escuchar los mensajes angelicales. Entonces, esto puede ser de que se nos repita como tres veces en un día o en una ocasión el mensaje, que, qué sé yo, te encuentras a alguien en la calle y te diga, oye, este, estás usando crema fotoprotectora para, este, cuidarte la piel del cáncer. Y, pues, digo, no es un tema así como muy común, ¿no? Y luego alguien más te comenta, oye, acabo de comprar esta crema fotoprotectora contra el cáncer. Y luego ves tal vez un anuncio de la misma crema, ¿no? Entonces, son tres veces que los angelitos te están diciendo, ponte crema fotoprotectora para protegerte contra el cáncer de piel. Entonces, digo, creo que es muy evidente y muy obvio, ¿no? Bueno, ya llevamos dos. La otra es la clarisensorialidad. Eso es sentir con el cuerpo, que se te pone el cuerpo con la piel de gallina, que te sientes cómoda, que te sientes a gusto, o que no lo haces. Este, entonces, bueno, eso es percibir, ¿no? Sensorialmente. Y, por último, es la claricognitividad, que tenemos la respuesta sin saber de dónde salió la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues, de repente, también me ha pasado, bueno, conmigo es más auditivamente, ¿no? Que, pues, están, igual hablaban hace poquito ahorita de otro embarazo, y escuché, es niño, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya ni pregunté ni nada, pero, este, para mí, pues, ya queda claro que esa criatura va a ser un varón. Este, pero no sé, la, ah, me imagino que es igual, pues, se tiene que percibir de alguna manera, ¿no? Auditiva o visualmente, pero sin habernos cuestionado el asunto, de repente nos llega la solución, nos llega la respuesta, ¿no? Y, este, pues, ahí, eso es claricognitivamente. Entonces, bueno, abre tu corazón, porque abriendo tu corazón es como abrir una antena, una parábola, ¿no? Entonces, por más que abras, pues, más vas a poder recibir, con mayor facilidad vas a poder recibir. Bueno, ya llevamos 14 minutos y no se, no, no para mi boca. Prosigamos, para el día miércoles y jueves, la carta dice, balance. Este ha de ser Jeremiel. Es correcto. El que le digo es al arcángel contador. Y dice, arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. ¿Ok? Creo que está bastante claro y no tengo que añadir mucho a esto. Pero seguimos para el viernes, sábado y domingo. La carta dice, verdad divina. Y dice, arcángel Gabriel, cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón escucha con tu corazón. Entonces, bueno, aquí nuevamente se está repitiendo lo que pues ya había dicho prácticamente. Entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Antes de destapar la carta, me acaba de llegar ahorita. Esta semana es de mucho trabajo interno. Que es, a mí me gusta. Es cuando más crecemos. Y en ese silencio. Y saber escuchar nuestra propia voz. Entonces, esto no es tanto de interactuar con la sociedad o etcétera, pero esta carta con la verdad divina, en mi caso, por ejemplo, que a mi familia me fascina estar discutiendo y quién tiene la razón. Este, es muy bonito cuando sale la verdad divina y de repente el universo solito les muestra el camino y les dice, miren, así está. Y de repente, si tienen el corazón abierto, te dirán, uy, mira, tuviste razón. O era como tú habías dicho. Este, y esta carta a mí me indica que hay que dejar que las cosas fluyan por sí solas. Hay un dicho que dice que las cosas por su propio peso caen. Entonces, es eso. Es dejar que las cosas caigan por su propio peso. Ni siquiera intervenir, ni opinar, ni aconsejar. Tal vez escuchar nada más, pero quedarnos calladitos. Porque todo se va a ir acomodando por sí solo. Es lo que dice esto con la verdad divina. Entonces, dejemos que los ángeles y la corte celestial hagan su chamba, hagan su trabajo. Bueno, ahora sí, muchas felicidades a quienes celebran algo. Tiempo divino. Bueno, esto viene a reconstatar lo que acabo de decir. Que las cosas tienen también su tiempo. Recuerda, voy a dar el último ejemplo. Yo quise cambiar de automóvil. Ya lo logré después de más de medio año. Y resulta que la agencia automotriz, donde quería conseguir mi automóvil, en mayo me dijeron, sí, con mucho gusto. Pagué el 50% de anticipo. Y pues la idea era finiquitar el saldo restante con mi automóvil, que tenía o tiene 5 años de edad. Y pues se supone que el tiempo de espera máximo, máximo, así ya grave, iba a ser de dos meses. Y pues cada semana me traían con... Todavía no, pero ya la próxima semana ya tenemos el automóvil. Y con 10 millones de excusas, es que por la pandemia, es que por la guerra en Ucrania, es que por las tierras... Ah, ya no me acuerdo cómo se llaman estas tierras especiales, que se necesitan, sobre todo para la tecnología, etc. Entonces, bueno, siempre había algo, una excusa, pero pues la cuestión es de que ya a finales de septiembre dije, basta, quiero que me regresen mi dinero. Y para eso tardaron tres semanas. Y me fui a otra agencia, y ellos ya tenían listo el automóvil. Y pues es el automóvil que tengo ahora. Entonces, sí me dio algo de... No enojo, pero molestia, porque pues perdí dinero. Mi carro en estos cinco, casi seis meses, obviamente se devaluó. Hubiera sacado más dinero en mayo que ahora, al venderlo. El haber sacado el dinero de una cuenta de inversiones, perdí intereses, que hubieran podido generar este dinero, etc. Entonces, la molestia aparte de que pues te está mintiendo la cara, ¿no? Con una franqueza y una limpieza muy bien hecha. Y pues yo soy muy tonto, muy inocente, y me la creo entera, pero bueno, la cuestión es de que si llegó un momento en que ya perdí la paciencia, dije, ya, basta, ¿no? Lo hubiera hecho antes, francamente, pero sí quería ese automóvil. Entonces, también, este, pues una de las virtudes es la paciencia. Entonces, bueno, dije, bueno, pues prácticala, ¿no? No pasa nada si no tienes el automóvil ahorita. Pero bueno, este es como un ejemplo de tiempos divinos, ¿no? Yo pensaba que iba a ser en mayo, junio, julio, a más tardar, y pues Diosito decidió que no. Hasta principios de noviembre, ¿no? Entonces, bueno. Así se dieron las cosas. Entonces, dejemos que la corte celestial, los ángeles interactúen con nosotros y hagan su trabajo. Y aquí, pues tiene que ver mucho la confianza, la fe. Y siempre doy el ejemplo con un restaurante donde levantas una comanda y haces tu pedido con el mesero, que en este caso es un ángel. Y el ángel se va a la cocina y, pues, pide lo que pedimos. Y sabemos con certeza que, pues, estamos en un restaurante, que la comida que pedimos es la que va a llegar, ¿no? No tenemos duda alguna, porque hemos ido varias veces y siempre ha sido el mismo resultado. Pues, lo mismo es con los ángeles y la corte celestial. Ahora, hay restaurantes en los que, bueno, el servicio es bueno y llega luego, luego. Y no estoy diciendo que el servicio de la corte celestial se llegue a retrasar, pero si se llega a retrasar es por algo, ¿no? Entonces, todo tiene una razón de ser. Y, pues, muchas veces no vemos todo el encuadre, ¿no? Vemos tal vez este cacho, pero, pues, deberíamos poder ver todo esto, ¿no? Entonces, todo tiene una razón de ser. Y, este, entonces, pues, en ese sentido, ten paciencia, pero ten la certeza que la corte celestial te escuche. Eso es muy importante, tener esa certeza y, al igual, soltarlo. No tiene mucho sentido el estar aferrados y estar, qué sé yo, haciendo la petición varias veces al día por varios días. Eso sería similar al gracias, 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 que, la verdad, yo lo veo y ya nada más me sonrío porque a mi gusto no está bien. No tiene que ver nada con la Santa Trinidad y ni con el tres mágico el decir tres veces gracias. Prefiero que digan un gracias realmente muy sentido, muy de corazón, a que estén ahí, gracias, 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 ¿no? Y, entonces, en ese sentido, cuando llegas a hacer tu pedido, hazlo de corazón. Este, siente el automóvil, en este caso, ¿no? Este, huele los asientos nuevos o huele el carro nuevo, que yo, chistosamente, con este no lo huelo. Las demás personas sí. Este, y ya, disuelta, ¿no? Y deja que solito el universo se encargue de su trabajo, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo y espero que te encuentres muy bien. Te agradecería que compartas estos videos. Los hago con mucho amor. Namasté. Y de nuevo. with un ¡Gracias! ¡Gracias!